En niños en la página 210 del ejercicio número 4 yo aquí les he realizado algunas operaciones y tengo 2 tercios más 3 quintos más 9 décimos y es una suma de fracciones heterogéneas en donde yo tengo que aplicar sacando el mínimo común múltiplo que me da 30 y dividirlo para 3 y multiplicarlo por 2. Hacemos el procedimiento que hemos venido realizando en todo este bloque. 30 dividido para 3 y por 2 me da 20 30 dividido para 5 y por 6 me da 18 30 dividido para 10 y por 9 me da 27 dando como resultado sumando yo 20 más 18 más 27 igual a 65 y 30 de denominador. Ahora yo les decía ahí que puedo yo simplificar y puedo tomar yo la quinta parte de 30 es 6 y la quinta parte de 65 es 13, 13 sextos. Yo de esta operación yo si puedo dividirla no simplificar pero si puedo dividir y me da como resultado 2 enteros 1 sexto. En el siguiente ejercicio que tengo 5 sextos más 1 tercio y menos 2 séptimos así mismo yo saco el mínimo común múltiplo en este caso es el 42, 42 dividido para 6 y por 5 me da 35, 42 dividido para 3 y por 1 me da 14 y 42 dividido para 7 y por 2 me da 12. ¿Qué hago yo? Sumo 35 más 14 y menos 12, 37 cuarenta y dosavos. Aquí yo no puedo simplificar porque aquí tengo un número impar y acá es un número par, no son divisibles entre sí ninguno de ellos y tampoco puedo dividir porque esta fracción es menor a esta de acá, por lo tanto me queda 37 cuarenta y dosavos de respuesta. Por el tiempo yo le he realizado ya el ejercicio siguiente que dice 3 cuartos por 6 décimos dividido para 30 veinticuatroavos. Usted sabe que lo que es división cambia a multiplicación y se invierte la fracción, ¿sí? Es decir, el numerador pasa acá del denominador y el denominador pasa al numerador y me quedan 3 cuartos por 6 décimos y por 24 treintavos. ¿Qué hago yo aquí, guaguas? No he hecho más que simplificar y he simplificado de la siguiente manera. He tomado yo la mitad de 4, 2 y la mitad de 6, 3. ¿Qué más he hecho yo? He sacado también en esta parte de aquí la mitad, he tomado por ejemplo yo la mitad de 10, 5 y la mitad de 24, 12. He sacado, como aquí me quedaba todavía un 2, he sacado la mitad de 2, 1 y la mitad de 12, 6. Y también he sacado yo aquí una tercera parte, aquí tenía yo un 3, la tercera 1 y he sacado con el 30 de acá la tercera de 30, 10. Y me queda, mire, de esta de aquí me queda solamente el 3 por, aquí tengo un quinto por 6 décimos. Multiplico 3 por 6, 18 y 5 por 10, 50. 9, 25, 18 y 5 por 10, ahora yo sí puedo de aquí seguir simplificando, tomando la mitad de 18 es 9 y la mitad de 50 es 25. Y me queda como resultado 9, 25 avos.